Esto es The Temple Live Sessions. La primera situación en la cual jugamos de local, que ya la hemos hablado acá, es la presentación a los padres, pero cuando uno tiene que presentar a su novia o a su novio, a nuestro padre, o sí, a la familia, es un momento muy tenso, hay como tensión en el aire, todos quieren quedar bien, eres como, todas las cosas típicas de la familia, los chistes, no se hacen ese día, todos queremos quedar bien, se ponen los cubiertos correctamente. Pará, 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 pará. ¿Qué, Joaquín? Depende de qué familia, la mía las hace mierda. ¿La primera? Si yo llevo una chica a mi casa, la hacen mierda. ¿La primera? Qué maldad. En mi casa también, a veces. Digamos, es todo lo contrario de lo que está diciendo. Pero bueno, igualmente son casos distintos. No, pero para esto estamos, ¿eh? Para debatir. En realidad, por ejemplo, en mi casa, cuando vino mi cuñada, la verdad es que todos la tratamos bastante bien. Claro, nos hacen lo que no... Se le hizo fácil, pero también depende de la otra persona, qué te transmite, o sea, con qué predisposición llega la otra persona. A mí me pasa una mezcla de cosas, me hacen quedar mal a mí, a veces le hacen quedar mal a la persona, la movilizan, Ah, qué confianzudo, ¿eh? Mirá, mirá, agarró la mejor parte del asado, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Ah, mirá, agarró un poco de vino, borracho. Ah, borracho, borracho. Pero eso también puede ser porque venís de una familia grande, como... Eso puede ser también. Es más abayazadora que una familia de cuatro, cinco, que es más íntimo. Ah, bueno, bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Es verdad, bien pensado. Un buen punto. Un punto para Debbie. Un punto para Debbie. Cero para Debbie. No, bueno, tampoco. No, también hay cosas que pasan como, que siempre cuentan, hay como anécdotas de la familia que se cuentan. Que hacen quedar para el culo. Pero ¿viste esa anécdota que se cuenta siempre? Sí. No, porque Debbie cuando era chiquita un día hizo esto y cada persona nueva que aparece en la familia se vuelve a contar. Típico de cuando se conoce a otra persona. Gracias a Dios, nunca llevé nadie a casa, así que todavía estoy invicta. ¿Nunca has pasado por esta situación? Jamás. Es muy fea, va, es un poco incómoda, porque uno quiere que el otro se sienta bien, que su novia, su novio se sienta bien. Y hay familias que no se le puede llevar, no se puede, es imposible, porque es un caso que no lo puedo hacer. Lo bueno para mí de una primera salida, perdón, una primera presentación, una primera salida con tu novia en tu casa, es que hay buena comida también. Chicos. Todos cocinan. Otra cosa, pero muy mala de cuando llevas a alguien, el momento de lavar los platos. ¿Por qué? Porque la invitada, ¿tiene que lavar los platos? ¿Suma? No. Puede ayudar a levantar, pero no puede lavar los platos. Pero para mí Suma se lava los platos. Si ella misma, por ejemplo, si es una mujer, o bueno, si es un tipo también, si propone el mismo, che, yo te ayudo con los platos, eso Suma. Me parece muy machista tu comentario. No, 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 pero un tipo también. Pero un tipo también. Una mujer, dijiste, sobre todo una mujer, dijiste. A ver, perdón, perdón, me re-retracto. Yo estoy, hoy estoy solo, ¿no? Se ve buena, peor, sí, no. Yo estoy acostumbrado con mis hermanas, ahora no se agarren así, no. Bueno, a mí me pasa que, como por ejemplo el de los platos, si la chica, ponle que yo llevo a una chica, ¿no? Ponele. No lava los platos, es, qué hija de puta, no le lavo los platos. De verdad. Y si lava los platos, ah, ya será buenita, mirá, quiere quedar, queda bien. Todo es malo. Todo es malo, todo, todo, todo lo que haga o lo que no haga. Bueno, ya describimos la primera situación. La primera situación es la presentación de la novia o el novio a los padres. El segundo es la presentación a los amigos, cuando ya los amigos saben que está saliéndose mucho tiempo con esta persona, o un tiempo, y llega el día que, bueno, tienen que encontrar Igual, para, 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 el amigo no lo presentás. Un día estás así, es como diciendo, ¿y estos quiénes son? No, son amigos míos. No decís, hola familia, estos son mis, eso ya es muy raro. Es como decir, papá, mamá, mi amigo. Con las mujeres pasa algo muy distinto. Las mujeres, por ejemplo, saben que estás saliendo con alguien y te dicen, ay, bueno, ¿y cuándo los voy a conocer? Pasan, con las mujeres siempre pasan. A mí me interesan más los amigos del novio que el novio en sí. Bueno, ves. ¿Y cuántos amigos solteros tiene? ¿Hay alguno que esté bueno? Como que, nada, o sea, bien por vos que tenés novio, pero yo sigo soltera. Ah. Pobre Debbie. Pobre Debbie. Pobre Debbie. Bueno, Debbie, ¿este año? Este año vas a llevar, no a uno, vas a llevar a tres y a la vez. Y novios, y novios. Vas a poner a tres en la mesa, decir, familia, acá tienen a tres, elijan el que más les guste, adentro. Bueno. Y déjanse romper las bolas. Pero, por ejemplo, en mi caso es peor, porque la persona que vaya se tiene que quedar a dormir, porque va a otra ciudad. En cuartos separados, obviamente. Obvio. En casa se duermen cuartos separados. Pero es todo un tema, llevarlo a otra ciudad. Bueno, pero ya pasamos la parte de los padres. Ahora estamos en la parte de los amigos. Perdón, es que me acordé. Los amigos. Uno necesita la aprobación de los amigos cuando, no sé, uno presenta. No sé, ¿querés que le caiga bien tu novio o tu novia a tus amigos? ¿Por qué querés? ¿Querés que se sientan cómodos? ¿Querés que puedan compartir un buen momento? Y sobre todo, quiero decir que las mujeres, igual también en los hombres. Hay algo como, bueno, no sé si es tan planificado, pero de repente cayó la novia de uno de tus amigos. Mirá, Joaquín, decime qué es. ¿Cuánto influye en la relación que no caiga bien a los amigos o a las amigas? Está difícil. Decílo vos. No, tengo. Bueno. No puedo decirlo. Dice, acá Pancho dice mitad y mitad, puede ser, porque hay una parte donde decís, bueno, yo veo a mi amigo. Pero también están esas mujeres y esos hombres que no dejan ver a sus parejas con sus amigos y que tienen un par de problemas. Entonces, eso ya es problemático. Eso es jodido. ¿Y el tercero cuál es? Bueno, ya pasamos a los amigos. Y la otra es los compañeros de trabajo. Hay ciertas reuniones a las cuales te invitan con pareja. Y no hay nada peor que ir a una reunión de trabajo porque, primero, hablan todo el tiempo de cosas internas. Por ejemplo, ¿viste que el jefe el otro día fue a tal lado? O otra. ¿Viste que no sé qué? Cosas de laburo. Cosas de laburo muy específicas de personas del laburo. Y también hay otra cosa. Con términos muy específicos porque, depende de lo que trabajen, utilizan los términos con respecto a eso. Entonces, la persona invitada, ya sea hombre o mujer, está como en un universo en el que no casa aún. Y decís, tira un comentario. Igual algunas son interesantes. Por ejemplo, ¿viste que la secretaria salió abajo del escritorio del jefe? Bueno, a eso voy. También hay algo. Pero tenés que tener cuidado con el comentario que tirás, si sos visitante. Bueno, no. Sobre todo, para mí. Acá llega Furman, señores. Con lo que hay que tener más cuidado es con lo siguiente. Pongamos que este sería un grupo de trabajo, ¿no? Sí. Es un grupo de trabajo. Pero qué tal si yo hoy traigo a mi pareja a este lugar y me dicen, pera. O me dicen, Marvy, ¿te acordás el día que te pusiste en pedo en tal lado? A mi pareja no le va a gustar. Pará, 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 que me atragante. O el día de maquena, que han pasado cosas. Pero eso, eso... ¿Como el pico con Joaquín? Bueno. No sé. No sé si pasó yo todavía. Pero esas cosas... Yo no sé qué están hablando, la verdad. Ya me perdí. Esas cosas hacen poner incómodo a la persona que viene de visitante, a ese grupo de gente que ya se conoce hace mucho tiempo. Y igualmente cuando vos vas a un lugar de trabajo ya te lo estás esperando eso. Te lo estás esperando. Bueno, pero es bastante feo sobre todo para la persona que está del otro lado. No, obviamente, sí. Por ejemplo, es como, hay ciertos códigos que no los vas a entender, hay ciertas personas que vas a sospechar, porque capaz del amigo, de la amiga que se lo quiere levantar, no, pero de la mina del laburo siempre sospechás, o del pibe del laburo. ¿Viste que los pibes son las mismas? Están muy copados. Eso... Sí. ¿Por qué es tan copado? Pará. Eso es cierto, eh. O flacado. Concuerdo, concuerdo. Entonces tenemos tres... Cuando vas a una mente de trabajo decís, este hijo de puta la tiene ganas. Sí, este le tiene ganas y va. Le tiene ganas, le tiene honda y el tipo sabe. Y se ve nueve horas por día. Y la persona a la otra capaz que no se da cuenta. Ay, no, pero dejá de ser pavada. No, que no se da cuenta. Pero lo tiene que disimular, obviamente. En el caso de la mujer sabe cómo se da cuenta cuando el del trabajo le tiene ganas. No, ese no. Y se va al novio. No. Y, ah, le encanta. Fascino. Bueno. Barbie, por ejemplo, debe estar... ¿Qué querés decir? ¿Que nos gusta histériquear? Son fanáticas. Cualquiera. Bueno, yo traje hoy tres situaciones. Y tenemos que elegir la peor. Yo ya la tengo. A Pancho también le vamos a preguntar. Vamos a repetir. Son los amigos del trabajo, la presentación con los amigos... Los amigos de la vida. De la vida. O la presentación con la familia. Y elegimos la peor empezando por Debbie ya. El trabajo. Los amigos del trabajo. Los amigos del trabajo. ¿La peor? Sí. ¿De todas las situaciones? Sí. Bueno, trabajo una. Yo por experiencia propia la sufrí... Mucho... Eh... Las novias. Las novias. ¿Eh? Llevar a las novias. ¿A dónde? A mi familia. Ah, bueno. Pero... Ah, bueno. En las tres llevas a la novia a algún lado. No especificaste. Bueno, a tu familia. Bueno, vamos ahí, medio cabeza a cabeza. Pancho, ¿qué vota? Las novias. Las novias. Y sí, Pancho, ¿vos estás conmigo? Y sí. Eso es horrible. A la familia también. Y yo... No quiero ser menos, pero también... La familia es como... La familia sos vos. O sea, la familia demuestra... No sé, lo bueno, lo malo, lo que uno tiene. Eh... Tus peores cosas. Porque pueden contar hasta las anécdotas de... No sé, cuando hacías pis en la cama. Saben todo. Cuando vino tu exnovia, ¿viste? Pero eso también le da un toque. ¿Qué toque? Ay, me encanta. Hay cosas que no quiero saber nunca en la vida. Hay cosas que te pueden dejar. Debe ser porque no lo viví. No, a mí me ha pasado... Te ves. Me ha pasado cosas que contaron y después en una charlita así privada... Che, ¿cierto, Joaquín? Eso es como que... Hola, Paul. Bueno. Te prenden fuego. Te prenden fuego. Tu familia... Mi hermana es mi peor enemiga con esas cosas. Cuéntanos porque Barbie no sabe cocinar y porque Barbie... Blah, blah, blah. Ay, qué buena que fui con mi cuñada. Muy buena. La verdad que fuiste muy buena. Ay, sí. Vamos. Está bien. Entonces podemos decir que para Tempe Live Sessions... La peor situación de jugar de local es cuando presentás a tu novia o tu novio en tu casa. ¿O no? Exactamente. Ganamos por lejos. Y es lo peor. Es lo peor a mí por experiencia, lo peor que me pasó en la vida. Bueno. Lo detesto. Qué bueno que no tengo que ir a la familia Robagnati. Por eso no me pongo de novio. ¿Podés por eso? Eh... O porque no llegaba la correcta. Hagamos psicología. Eh... No, no. Es uno de los motivos. No quiero presentar más novias. Hasta que sea la correcta. Uh, uh, uh. She's the one. Y quizás sea una vieja de 80 años, me dejan romper las bolas y listo. Ya está. Tengo que hacer eso. ¿Escuchamos música? Dale, escuchamos música. Porque si no voy a decir cosas que no puedo. Sí, te estoy ayudando. Sí. Vamos con un poquito de música y seguimos con mucho más rock and pop acá en Tempe Live Sessions. Que ya está por arrancar, me imagino, Nico Furman, que acaba de llegar acá de Temple Bar. Marcelo Teo Albiar, 945. ¿Qué pasa, Debo? No. No te aceptó el Debo. Bueno, Debi. Bueno, le voy a dedicar un tema a mi papá que me está escuchando. ¿El papá de Debi está escuchando? Deep Purple. ¿Está escuchando en este momento? Está escuchando. Toda mi familia. Toda tu familia está escuchando. A ver cuándo presentás un novio. A ver cuándo presentás un novio. Debi, dale. ¿Hablamos de novios, hablamos de todo y vos me estás avisando de esto ahora? Sí. Por las dudas. Qué estratégica que fuiste. Qué inteligente. Bueno, vamos con un tema, se le damos al papá de Debi. Un poco de Deep Purple para hacer con la noche. Y seguimos mucho más Temple Live Sessions. ¡Más! H2E's The Temple Live Sessions.